Hola, en Jeremías capítulo 2, versículo 31, Dios sigue clamando al pueblo por amor y le dice, Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? La verdad es que no. Dios no ha sido un desierto. Dios no ha sido tierra de tinieblas. Dios ha sido bendición para su pueblo. Entonces, ¿por qué lo han abandonado? Y fíjate lo que dice después. ¿Por qué ha dicho mi pueblo? Somos libres, nunca más vendremos a ti. Y nos podemos identificar tanto con esto, porque el pueblo está diciendo, somos libres, no vamos a ir a ti. Es como si estar con el Señor fuese ser esclavo. Y es una ilusión bastante común. De hecho, mucha gente piensa que venir a Cristo es limitar tus posibilidades, vivir esclavizado de alguna manera, cuando en realidad es todo lo contrario. Sí, el creyente es un esclavo de Cristo, pero no hay hombre más libre que un siervo del Señor. Aquel que no es siervo de Cristo y que piensa que es libre, en realidad es esclavo de sus pecados y de sus propias concupiscencias. Es como aquel hombre que piensa que va volando, pero en realidad está cayendo y más temprano que tarde va a dar contra el suelo. Así es aquel que piensa que fuera de Cristo está la libertad. ¿Cuántas veces yo mismo he pensado, el Señor me limita, me esclaviza, cuando en realidad lo que Él hace es hacerme libre? Que no nos pase como el pueblo que considera que Dios es tinieblas o desierto o esclavitud. Cuando el Señor lo que ha hecho es librarnos precisamente de estas cosas, ofreciéndonos en gracia, solamente, solamente por su amor, por su misericordia. No olvidemos esto, deshagamos la mentira, aferrémonos al Señor.